¿Debo comenzar? Como homenaje y recuerdo, claro Y cuando digo madurito, el compromiso Hablo en realidad, en sentido literal Porque Markle tiene 36 años Y Harry querrá tener descendencia Así que no podían esperar más Y de hecho, el noviazgo ha sido de escasamente un año Como suele pasar Luego, si el anuncio es casi en diciembre Es casi seguro también Que a comienzos del verano O en pleno verano Se celebre el bodón Que va a ser la típica boda del año Súper mediática Y con doble de expectación Porque sabemos que la familia de la novia Está separada Su padre tiene otra esposa Tiene otros hijos Hermanastros de Meghan Y claro, es inevitable pensar En que los ojos de la prensa británica Y del resto del mundo Estarán puestos en ellos De manera muy especial Hay que decir que los británicos Están siendo muy respetuosos Con la elección de Harry Y no han dudado en establecer paralelismos Entre la vida un tanto desconsolada De Meghan Y el segundo hijo de Diana Porque ambos sufrieron La separación temprana de sus padres También recalcan También recalcan el especial carácter de Harry Que busca un tanto inconscientemente El apoyo materno Y eso se nota un poco En que Meghan es una mujer Que se casa por segunda vez Pero a la misma edad En que murió Diana Por ejemplo Estilismos, anillo de pedida Declaración de Harry De que entendió Que era la mujer definitiva Nada más verla Y ella por supuesto Ha declarado Que su petición de matrimonio Fue muy romántica Nada nuevo Pero sí muy bonito Como todos los flechazos Del loco Cupido Que esperemos que no se equivoque Esta vez Y todo salga bien Lo, 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 lo Si el anuncio es casi en diciembre Es casi seguro también Que a comienzos del verano O en pleno verano Se celebre el bodón Que va a ser la típica boda del año Súper mediática Y con doble de expectación Porque sabemos que la familia de la novia Está separada Su padre tiene otra esposa Tiene otros hijos Hermanastros de Megan Y claro ¿Vale comenzar? Ya está aquí el compromiso Que nos daba la nariz Que caía ya del árbol Todo madurito Bueno pues aquí tenemos El anillo de diamante Es inevitable pensar En que los ojos de la prensa británica Y del resto del mundo Estarán puestos en ellos De manera muy especial Hay que decir Que los británicos Están siendo muy respetuosos Con la elección de Harry Y no han dudado En establecer paralelismos Entre la vida un tanto desconsolada De Megan Y el segundo hijo de Diana Porque ambos sufrieron Porque ambos sufrieron La separación temprana De sus padres También recalcan El especial carácter De Harry Que busca un tanto Inconscientemente El apoyo materno Digamos Y eso se nota un poco En que Megan Es una mujer Que se casa Por segunda vez Pero a la misma edad En que murió Diana Por ejemplo Estilismos Anillo de pegantes De Botswana Casi nada Uno de ellos Procedente de una joya De Lady B Como homenaje Y recuerdo Claro Y cuando digo Madurito El compromiso Hablo en realidad En sentido literal Porque Markle tiene 36 años Y Harry Querrá tener descendencia Así que no podían esperar más Y de hecho El noviazgo Ha sido De escasamente un año Como suele pasar Luego Luego